Vale, ahora sí Creo que ya está todo Again Ok, listo Vale, como os decía Bueno, ya habéis visto que Efectivamente estoy subiendo cosillas, ¿vale? O sea, que sí que me lo estoy tomando Un poquito, digamos, con seriedad El tema de ir haciendo en los directos estos Y bueno, la La cosa, un poco lo que os comentaba ¿Vale? Antes de que tuviera que hacer el ajuste este Es que la idea Que tengo, evidentemente, es Actualizar algunas cositas del canal Para el tema del contenido, ¿vale? Entonces, mientras que hago esos ajustes Y no, para que no estemos sin Sin contenido, digamos, en En el canal, propiamente dicho Pues lo que voy a hacer va a ser ir subiendo diablo, ¿vale? Os prometo que yo Intento bajarme el audio ahora Vale, no sé si bajándolo ahí A lo mejor lo he bajado también el audio en el juego Espera un segundo Vale, creo que no El audio está exactamente igual Venga, pues entonces Vamos a darle Como os decía Estaba haciendo algunas Algunas cositas Porque Han salido en el mapa No sé si veis aquí Estos Estos simbolitos Así que parece como Como una estrella Rara, ¿vale? Que parece un copo de nieve Bueno, pues eso realmente Es por una especie como de misión Que tiene el El nigromante, ¿vale? Entonces, bueno Pues vamos a estar haciéndola un poquillo A ver de qué va esto Y me voy a por la misión principal, ¿vale? Que es un poco lo que os comenté el otro día Que mi idea, evidentemente Pues es avanzar todo lo que pueda En la historia Lo que pasa es que sí que es cierto Que se me está poniendo un poco Cuesta arriba algunas cosas Que no he mirado todavía La puta guía Que me pasó Whisper Y, bueno Pues se me está Se me está haciendo ¿Vale? Esto hay que rellenarlo Hay que ir matando por aquí cosas Entonces, en cuanto pueda Miraré la guía esa Para ver qué es lo que me tengo que poner O lo haremos por aquí O lo que sea, ¿vale? No lo sé todavía No lo tengo muy claro Vamos a matar todo esto Y esto es básicamente Una misión Que, bueno Me han hecho Me han hecho Que matar a unos bichejos Y recoger a unos huesos Por explicaros un poquito De qué va esto Que tampoco Tampoco es que haya pasado Tampoco es que haya pasado Tampoco es una gran cosa Y lo único que sé Que me ha cambiado una habilidad ¿Vale? Me he puesto la La habilidad esa que veis abajo Que acabo lanzando La del 4 Que es básicamente Como una especie de explosión ¿Vale? O sea, el personaje Simplemente se acerca Se acercan los enemigos Y explota No tiene No tiene más No hace No hace mucha más cosa Ya está Valtorius Conmigo Espíritus Y ahora puede invocar Golems Que os acordáis O no os acordáis Depende Que dije Oye, ¿para qué narices Sirve esto? Que me viene una habilidad Que pone no sé qué De Golems Bueno, pues ahora Se supone que puede invocar Golems Eh, ¿cómo? No tengo ni puñetera idea No sé si habrá salido Por aquí en algún sitio Que se haya abierto Algo No lo sé No sé exactamente Los libros de los muertos ¿Será aquí? Golems Correcto ¿Vale? Selecciono una mejora Un horrendo protector Que provoca a los enemigos Y los obliga a atacar al golem ¿Vale? La vez que tu golem de hueso Sufre hasta un 20% De su vida máxima Engendra un cadáver Tu golem de hueso Obtiene un 10% de vida máxima Y aumenta del 30 al 50% La cantidad de espinas Que le otorgas Obtienes un 10% más De velocidad de ataque Pero pierdes la capacidad De invocar un golem Eh, no Vamos a poner esta ¿Vale? Y por aquí estas Es que realmente no me han salido O sea, no sé si eso Será luego después Más adelante O cómo será Eh, con respecto A las habilidades estas Tengo el problema Que realmente es que No sé Lo del tema de los golem No sé si vendrá por aquí En algún sitio F, F, G G No No, no hay por ningún lado Entonces, no lo sé Si lo del golem A lo mejor es En el nivel de leyenda O algo así ¿Vale? Así que, de momento Simplemente pues que lo tengamos Desbloqueado Y ya veremos luego después Más adelante Cómo se puede poner La habilidad esa ¿Vale? Porque de momento No tengo ni puñetera idea Para que nos vamos a engañar Vale Aquí sale esto, tío Pero no sé si es Por lo que acabamos De coger dentro O por qué A lo mejor es que no actualiza Cuando salimos Como os decía Estoy configurando cosas ¿Vale? Porque, bueno Pues básicamente Tengo muchas cosillas Que terminar Como es el tema Evidentemente De las Vamos a mirar Que es lo que tengo Por aquí Pendiente Venir aquí Vale Voy a seguir de frente Tengo pendiente A nivel de configuración Que he terminado hoy Lo de la tablet He terminado ya Lo del audio Porque ya lo he puesto Otra vez con Con el programita Para no tener los problemas Del primer directo En el primer directo Sabéis que el audio Pues estaba todavía Un poquito Sustado al principio En la primera parte De ese directo Estaba el audio De aquella manera Pero bueno Los he estado resubiendo Igualmente Porque Aunque es una puta mierda Pero por lo menos Está Está subido Entonces pues Un poco Con esa idea Pero sí que es cierto Que evidentemente Pues hay que Hay que ir ajustando Todo de nuevo Para poder ir haciendo Directos y cosas De una forma más habitual ¿Vale? Que es un poco la idea Que tengo Vale Esto La ficha esta Hay que romperla No sé si aquí va a salir Algo de un Un poblado Como pasó con el otro No sé si Si os acordáis Se lo comenté Cuando Cuando hice Como una especie De evento Que había en el otro Automáticamente Me habilitaron Esa zona Que se prende la ciudad Ah, toma La habilidad esa Está Está Fina O sea Me gusta bastante La habilidad esa Porque lo que hace Es que explota Y reventa Todo lo que hay cerca Claro Entonces Ese tipo de cosas Siempre está bien Porque no me vas a caer Todo lo que sea Reventar A mi me parece correcto Ligaturas Estadas por la arena Venga Vamos a ver Ese objetito Tengo el micro Siempre en medio Y me estorba Lo que no está escrito A ver 17,5 de daño Arrollamiento 1,5 de probabilidad De golpe de suerte Lo del tema De lo del arrollamiento Sigo sin entender Exactamente Que es La andanada de sangre Es una habilidad Que me dijiste Que me tenía que poner Pero no sé exactamente Donde está Ni lo que hace Que es esta Drena sangre De los enemigos Para infligirle 106 de daño Vale Pero es una habilidad Que no me la puedo poner Así que Como si no tuviera nada Ok Esos guantes En cuanto pueda Los cambiaré Evidentemente Vale Y me quedaría Alguna efigie Me imagino Por aquí abajo ¿No? Sí, correcto Queda un poquito Que no me molesten Demasiado Y ya os digo No estoy empezando Con el juego Que más me gustaría Subir ¿Vale? En el sentido De que Realmente el contenido Lo voy a enfocar A otras cosas Ya lo voy a ir viendo Pero Mientras que Me preparo Organizo el contenido Me organizo yo también Un poquito mentalmente Y todo eso Pues estaremos jugando Un poquito de diablo Y haciendo otras cosas Que De hecho Me gustaría subir el karting ¿Se ve como un poquito Asaltitos O soy yo Simplemente porque Lo tengo aquí abierto A ver Un segundo Calidad Vamos a poner A720 A ver si se ve bien Que no sé si soy yo O eso se ve así Realmente Dame un segundo ¿Vale? Que voy a Voy a hacer Comprobación Vamos a ver Tengo por aquí Twitch 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 Aquí está Aquí tengo el directo Vale Vamos a ver si Esto se ve Así como digo ¿O se ve bien? Vale No El juego se ve bien Vale O sea que solamente ahí Donde lo estoy viendo Regular ¿No? Sí Va fluido Vale Ok Disculpad Es que Me siento como muy novato Tío Me cago en la puta O sea Da igual el tiempo Que lleves haciendo algo Que como te tiras un tiempo Sin hacerlo Que como te tiras un tiempo sin hacerlo Luego después cuando vuelves Es como Dios mío No me acuerdo de nada Es increíble Entonces Tengo muchísimas dudas Con eso de que se vea bien Y tal Más que nada Porque ahora mismo Es lo que os digo Con este diablo Como que me la pena Bastante bien fuerte ¿Vale? El tema de que En el sentido de que Quiero que se vea bien A ver si me entendéis Pero que Si tengo algún desajuste O algo Pues Prefiero que se corriga aquí Y no que me esté haciendo El contenido Que realmente quiero hacer Es decir Que estoy un poco En la beta ¿Vale? O sea Por no decir en la beta Seca Quiero Toma Se lo da Está Está bastante fina La habilidad esa Me gusta Así Te voy a reventar Venga Toma forrada de piel Arcón Tantas desgastadas Y cama Vale Joder Ahí ¿Me acabo de cargar el diablo? ¿Por apretar la O y la I Demasiado rápido? No Vale Venga Uf Pues hasta cerca A ver Horizonte Revancha Más 5 a todas las estadísticas Me parece Muy adecuado Y una prisión de huesos Vale Esto Nada Esto nada Y la sierra desafiante Esta la verdad Que tampoco Eh Pierdo 229 daño Total Ok Pues ya está hecho esto No era lo que iba La verdad O sea Simplemente Me ha salido aquí esto Quería investigar esta zona Ya la tenemos hecha Vamos a ir al fuerte Este nos traba Level 30 Tío Uff Eso puede ser duro Bueno Vamos a intentarlo A ver que ocurre Me han salido por aquí Más misiones de estas De búsquedas prioritarias Estos son misiones Del Del nigromante Bueno El nigromante Porque es el personaje Que tengo Pero vamos Podría ser de cualquier otro Y por aquí me falta Por coger este transportador Que no lo cogí en su momento Y este puto transportador De aquí abajo Bueno Vamos a ver esto Podemos hacer primero A lo mejor El albergue Este en ruinas Más que nada Porque está al lado E intentamos subir Un poquito más de level Para poder ir al otro Que al final es level 30 Entonces Tampoco me apetece Que me abran el culo Y soplen dentro A ver si me entendéis Bastante faller Con el carnicero Como para Para ir otra vez A un sitio En el que Me encuentre con gente Que me salude a hostias ¿Sabéis? Tampoco tengo yo muchas ganas A ver Pero si Lo estoy pillando Con muchas ganas O sea Lo que pasa es que Todavía Estoy como apagadillo Tío Todavía me siento Un poco Ahí Estoy haciendo Streaming Pero si Tenía ganas Ya De empezar Otra vez A hacer esta mierda A ver Por favor Compórtense Me han destruido O un esqueleto Paren Y la verdad Que Evidentemente De las impresiones Primeras Que puedes tener Del juego Cuando Cuando estás probando Digamos Como el principio Que te están explicando Cómo va Y toda la historia A cómo luego después Se evoluciona No tiene nada que ver Lo que sí que me da Un poco la sensación O De momento De nuevo Llevo tres putos días jugando O sea No llevo nada Es que Muy como Los juegos de Assassin's Creed Y todo esto ¿Sabes? Es como que Abres el mapa Y tienes tantas cosas Que hacer Que es como Ay Dios ¿Por dónde empiezo? ¿Sabes? Me abrumo Completamente A ver Por aquí Entonces Bueno Me imagino Que esa sensación Se me irá pasando Un poco Pero ahora Hay momentos Como Ay Dios Tengo que completar Todas las cosas Que hay en el mapa No Y es un poco Sufridera Pero bueno Me imagino Que Acabará pasando Vale Estoy bastante peñado Por aquí Que exploten Un poquito A tomar por culo Y a tomar por culo Me parece correcto Ok Aquí aparece algo No Era el Era el Esqueleto Bueno Esqueleto El cadáver Del soldado Aquí hay otro cadáver De otro soldado Vale Entiendo que tengo que ir buscando Hasta que encuentre una llave O algo así Las mecánicas estas De De las instancias Y tal Me está resultando interesante Menos interesante Me está resultando Lo sé Que me están abriendo La puta cabeza En cara No sé realmente De qué level es La mamorra esta No me he fijado Cuando he entrado Pero Como que me matan Muy rápido Los esqueletos No sé Ahora iremos viendo Cuidado Vale Hay alguien por ahí Tirando las habilidades esas Me está Me está jodiendo Dios Pero por favor Se te tiran así A la boca Madre mía Venga A ver Tenemos algo por aquí No Luego si alguno de los que estáis por ahí Me podéis hacer el favor De A mí Como novato Decirme si está bien el audio Y todo eso Que yo más o menos creo que lo he configurado Esta vez bien Pero por si acaso Que Lo mismo estoy pegando aquí Unas voces de puta madre Si está la gente en su casa Diciendo Madre mía Si se callara el hijo de la gran puta Este A ver Vamos por aquí Vale Además morra lo que sí es que se sienten bastante similares ¿Vale? Cosa que es entendible Porque al final Es una reutilización ¿No? O sea Tampoco vas a Si quieres meter mucho contenido Pues tienes que reutilizar Assets A muerte Con lo que Necesito O sea Se ha tirado uno de estos Que floten por ahí Unos poquitos Que me vayan Con mi compañía Todos estos Y mientras tanto Para atrás Me he quedado Sinosos Sinosos no Sin escaleras Lo que voy a hacer Uff Ok Vale No me hace falta apurar tanto Y debería utilizar la habilidad esta Lo sé Lo entiendo Realmente tampoco hace falta Que esté apurando tanto la vida Pero Parece que me emiten ¿Dónde coño se ha ido Algo El El golem ese O el esqueleto O lo que coño haya sido No sé si lo habéis visto Pero se ha ido por ahí Haciendo como la curva En plan de Esto no va conmigo Hasta luego Y se ha pirado Me ha estado todo vendido Pero bueno Gracias Supongo Vamos a ver el otro lado Que por aquí no había nada A ver si encontramos la llave Al final Me imagino que Estará esto Programado de tal forma Que la llave no la encuentres La primera Evidentemente O sea Y muchos de estos sitios Me imagino que también Podrán pasar sin necesidad De tener que estar matando Todo Si no Simplemente tiras pa'lante Como Como si fueras un puto enfermo Y ya está Y Ya destrozar cosas Pero yo sí que Certo que voy Un poquito lento También porque Quiero subir De level Evidentemente Entonces me interesa Ir matándote Esto Cuidado con los venenos Joder Con los venenos Recuperamos Ok Chafarote Chafarote Ok Ok Esto va bien Me encanta el puto sonido ese O sea Es como Como Ir a la infancia Cuando suena El tema de De la De las armaduras Y todo eso Cuando caen al suelo No sé si os pasa igual A los que O a A los otros Diablos Y todo esto Voy a quitarles un poquito Pero lo mismo El oso Me ha quitado a mi Lo que me faltaba ¿Sabes? O sea Joder Paliza pegan Vale Ya me manchada Está preparado Para que te salga Con el último Entendible Vale Vamos otra vez Por aquí Cajas Las loot boxes La verdad que De las cajas De las cajas aquí Caen muy poquito O sea La verdad que en general Bastante deprimente Abrir una caja Tampoco hacía falta Para que nos vamos a engañar Y este sagrado Codicia Ahora mismo No me sirve Para nada Hola Buenas tardes Necesito Más tiempo Bueno Bastante bien Me han abierto En canal Puede ser Vamos otra vez para allá A ver Menos mal que tengo por aquí Hueco Hostia puta O sea Ha caído Creo que ha hecho un área O algo Y con el área Pues me ha mandado A A A A A A Vale Vale Me faltan Magos Tengo para sacar Magos O sea que Sin problemas Hola Buenas tardes Matriarca Joder tío Se tira por mi Pero Aún No estoy listo Ahí estamos Coño Hostia puta No era complicado O sea realmente No era complicado Pero no sé Me ha pillado con dos habilidades Que Que me ha puesto Del puto revés Vale 2 con 3 2 con 4 Eso nada Y eso nada Y esto Uno de rango De lanza de hueso Mejor que la anda Nada de sangre La verdad Aunque realmente La otra me da También otro de Andana de sangre O sea que tampoco Vale Bueno Suficiente En general es lo mismo Una cosa que otra Oro 501 Me imagino Será lo que se me ha caído Solo Con el equipamiento Y eso El casco Que es lo único Que no me he cambiado todavía Ese sí que debería Repararlo Vale Pero todo lo demás Como lo he ido cambiando Pues tampoco Tampoco pasa nada Penaliza muy poco En ese sentido Es un 10% De la durabilidad Pero si vas cambiando Como ahora Que vamos cambiando El equipamiento Cada 2x3 Pues realmente No te está penalizando Nada A efectos prácticos De esta forma Es este ataque de 3 No sé yo si me Si me convence Sé que lo pone en la guía Pero Yo que sé Esto lo voy a mandar A tomar por culo Para la botella Y esto Más todavía Venga Tira eso Anda A ver para qué coño Quiero llevar eso encima Ese sonido Tío Ese sonido Es magia Hola Buenas tardes Es que es como muy lento Tío Lo noto tan pesado El ataque este Este de aquí Que es como Uff Cada vez que tengo que atacar 88 de daño cada una Y esto hace 7 por segundo De desgarro Ah El desgarro Lo que infringe 237 de daño Por segundo A ver Escúchame Vamos a quitar esta mierda Tío Vamos a Vamos a poner esto Es que me Me gustaba más O sea Aquí ¿Qué pasa? No se puede Vale Nodo este Porque hay que quitar Primero esto ¿No? Entiendo A ver A ver Vale Me va a tocar quitar Un punto de aquí Por ejemplo Ponerlo aquí Y ahora ya sí Me van a dejar quitar esto ¿Verdad? Vale Este aquí Este Aquí Vale Pues realmente lo puedo poner Para hacer la mejorada O sea Puedo ponerlo aquí Vale Y me quedo con esto Vale Si el enemigo muere Descomponiendo Se obtiene 10 esencias Eso está bien Y tu se perro Si tú Infligís un 10% Más de daño A los enemigos Que se están descomponiendo Y descomponer Ralentiza un 50% A los enemigos Ralentización O más daño Más daño Luego debemos A lo mejor Proigo con la ralentización A ver que tal va Pero vamos De momento Me sirve así Vale Estaría guapísimo Pero guapísimo A unos niveles Uf Madre mía Que niveles Si me puto equipara Las habilidades Y no me fuera Para adelante Como un puto Son normal Sin equiparme Las habilidades Yo sí Al dos A ver Por favor Un segundo Me permiten Si es un segundo Si yo Realmente tampoco Quiero tardar mucho ¿Por qué no se pone La puta habilidad? A ver Un segundo Ahí Gracias ¿Ya? Sí Ya puedo atacar Aún así Se ve lentísimo Tío El ataque Me gustaba más el otro Después de cambiarlo Todo Ahora sí que me gusta Más el otro Este lo veo muy lento Antes sonaba mejor Pero De repente No quita No quita Prácticamente nada Vale Perdón Después de cambiar Todo esto Me disculpáis ¿Verdad? O sea Vale ¿Y ahora esto? ¿Por qué no tiene Ese punto adicen Al que tenía antes? Pregunto No sé Vale A ver Uno aquí Este No lo puedo quitar Vale 8% de golpe crítico O 20% de probabilidad Por impacto De volver vulnerables A los enemigos Vulnerabilidad Por supuesto Vale Y este ya ahora sí Lo puedo quitar Y Lo devolvemos aquí Vale Correcto Disculpad Que me tengo que volver A equipar la habilidad O sea Ha sonado bien Durante un momento Pero luego después Ha sido un no Ha sido un no Manifiesto Y bastante claro Voy bastante más rápido Con este ataque A ver Cuidado con el pavo este Que tiene vampirismo Voy otra vez Voy otra vez Sin equipar La puta lanza Por alguna razón Que desconozco Vale Bien Terminamos con esto Y me lo equipo A ver Se nota mucho Se nota mucho A ver Normalmente Cuando te lo ponen En una build Es porque realmente Está bien El tema Vale Sortija las esperas 2 con 3 Hemos dicho que tenía yo ya 2 con 3 y 2 con 3 Con lo que esto En principio nada Esto ¿Qué tal? 12 3 con 5 Más uno de rango De lanza es sangre Lanza es sangre Estas no son iguales Vale No me lo voy a equipar esa Vale Esto Me lo voy a poner aquí Perdón Vale Lanza es sangre Es esta ¿no? La lanza de sangre Arronjas una lanza de sangre Que permanece en el enemigo Durante 3 segundos Inflinge daño al enemigo Si recomiendan lanza de hueso Por algo será ¿Vale? O sea Ya no voy a dudar más De la gente Que sabe lo que se hace Artillería No Vale Y la super lanza Vale Perfecto Vamos a sacar los ejeletos Que me faltan Y abajo lanza Ok No te preocupes Hemos pegado un buen petarrazo ya Ok Vale Visto Vale Vamos a hacer un teleport En un momentito Porque llevo demasiadas cosas En el inventario Me las pulo todas estas Y volvemos Porque he salido ya A ver Realmente cuando Cuando he conectado El directo Ya había hecho antes cosas Con lo que evidentemente Pues tenía el inventario Bastante petino Pero bueno Ok Visto Vamos para acá Vamos a hacer materiales Porque Me interesa más Lo voy a hacer todo astillas Así que Todos los objetos Aceptar Pin Materiales Pues Parece que hacen muchísimo Pero luego Pues en realidad Seguro que Cuando tengamos que hacer algo De crafteo O alguna cosa de esas No tendrían una puta mierda De materiales O sea Es que lo veo Vale Échate una de estas Hacia adelante ¿No? Vale Hasta acá Eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha desequipado El arma No me he enterado De nada De lo que ha pasado ahí De hecho Ahora mismo No sé Ni por qué llevo Este arma Y no llevo Lo que he llevado Antes ¿Qué ha pasado? Si cambia En algún momento El arma Y no me da cuenta Estoy capaz O sea No me suena para nada Con lo que estoy atacando Ahora mismo Creo que he cambiado El arma Y no me he entrado Vale Vale Es que al final Me mata Creo que he perdido Un arma Buena O sea Tengo casi El 100% de seguridad La otra que tenía Quitaba 400 y algo Y esta quita 200 O sea Bien seguro He cambiado el arma Y no me he dado cuenta Perfecto Ahí Vamos a ir cargándonos Todo esto Jugamos por la experiencia Y ya está Menos mal Que Que no es un arma Importante Ni mucho menos Porque estamos En el nivel En el que estamos Entonces Lo que os he comentado Otras veces Hay que cambiar El equipamiento Y todas esas O sea Que Ahora mismo Como que me da Un poco igual Pero Joder Tío Consigues un arma Para luego después Pulírsela Con un Jodido Su normal Por no mirar Pues está Bastante bien Vale No que nada Necesito tiempo Para eso Si, si Yo también Necesito tiempo Para asumir Que venga Que venga un tío Y te pegue Semejante pescozón Es que me he pegado Unos pescozones Que lo flipas ¿Sabes? Vale Venga Vamos a echarnos Un par de potis De estas Ya que están por aquí ¿Qué tenemos nuevo? Guantes Más uno El rango de peste Que me da igual Y me quedo Me quedo con el más uno De De la lanza De momento No es mucho Pero es honesto El daño que hacen Tío ¿Cómo es posible Que se me haya No sé Yo creo que he visto Un objeto Me lo he equipado Pensando que me estaba Equipando un pantalón O alguna cosa por el estilo Y he cambiado el arma Directamente Creo que de hecho Cuando me he equipado El objeto Que he dicho Ah pues está guapo Y me estaba equipando Un objeto De la mano derecha Por eso no tenía El arma equipada Que ahí ya estoy Cuando me he dado cuenta Tío Que soy tontísimo De verdad A unos niveles Que de verdad Que Delincuencia Vale Mórete Venga Campucha Más cinco de vida Al matar Me parece bien Y esto De momento Nada Vale Esto es lo malo Que tiene cambiar Tan sumamente rápido De equipamiento También Que al final Tás que a menos equipamiento Pero prácticamente No lees Lo que Lo que te equipas Vaya cazadota El viejo Dae Ha vuelto Más viejo Que nunca A ver Nada Esto por aquí Nada A pasta A pasta Dinero por aquí Vámonos Me da miedo Me da miedo Dejarme Altares De Lili Me imagino Que estarán Solamente Por el mundo Y no Por las mazmorras Pero Me da miedo Dejarme Alguno Vale Aún no estoy visto Socio Que te matan De un puto golpe Vale Bastante bien Pues Hemos explotado Me imagino Que esa habilidad Si no te pilla Con Con toda la La vida Tocada Pues Será otra cosa Pero Vale Rectifica Posición A ver Si nos podemos Hacer con Todos estos De por aquí Estamos en ello Aguanta Venga Otro de estos Cuidado con eso Eso creo que ha sido Lo que antes ha explotado Que Que me ha mandado A morder Ya, ya, ya Entiendo Esto no se puede destruir Vale Me ha destruido Todo Eso ha sido Lo que me ha reventado Antes Que pone en el suelo Como Como una especie De De Bueno pues Como si fuera Una señal O algo Por el estilo Y de esa señal Ha sido la que me ha reventado Pero Pero va a ser bien Bueno a ver Entiendo que te están muriendo Vale Perfecto A ver la vara de roble Más 8 de daño Solamente Bueno Hay que seguir subiendo Tío O sea Después de lo que hemos perdido Que tenía 400 y pico De daño A los 200 y pico Que los que estoy ahora Pues Ajá Vale Nivel 29 Ahora si que podemos intentar Ir a hacer Lo de Lo de abajo Ahora si se le ven los ojicos Con el otro casco No se le venían los ojicos Este me gusta más Lo que no me gusta Es el El ramillete de codornices Que llevo ahí No me jodas Tío Que va con un Bueno Es que es muy feo El ramillete ese A ver Este ramillete Feo de cojones Yo que se Vale Es una putada Pero bien gorda Pero bueno Que le vamos a hacer Hemos perdido daño Vale No 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 podemos hacer otra cosa Vale Vamos a recibir esto Cerramos esto Y vamos a mirar el mapita Vale Yo quería ir a este sitio Lo que pasa es que me han vuelto a mandar Aquí a la ciudad Por lo que Vamos a ir a por la misión principal Vale Vamos a ir Yo creo Primero a por esta A la descarriada Vale Y así pasamos por una zona Que no Que no tengo Que no tengo vista todavía Pues tengo que Que sacar luego después un ratillo Porque tengo que Que ponerme a hacer el Contenido Digamos De lo que quiero hacer Para el canal Y todo eso Así que Luego después me pondré otro ratito Pero digo Voy a hacer directo Porque si no Parece que desaparezco Y tampoco quiero O sea Quiero estar haciendo directo Pues eso Si puedo Todos los días un ratito Pues todos los días estaré un ratito Si no puedo todos los días Bueno pues al menos Que tengamos un poco Unas planificaciones Que es un poco también Lo que Lo que me ha dicho Mi colega Whisper Que me ha dicho ¿Por qué no te haces un poco de calendario? Digo Pues sería la puta primera vez Que me hiciera en años Y Podría estar bien La verdad que podría ser Una Una forma interesante también De De hacer esto Y no a lo loco Como lo he hecho hasta ahora siempre Así que Vamos a ver si soy capaz De organizarme un poquito En ese sentido Vale Llevo cuatro y tres Ya quedamos bien Lo único que me voy a Me voy a hacer un poquito sombra Voy a hacer la del Vladimir Un poco Joder Tío He hecho la del Vladimir Para que me llegue un oso Me caiga encima Y me ponga del puto revés También cabe la posibilidad De que Conforme vas subiendo de nivel También se te complique Cada vez más El daño Vale Me tengo que colocar Sobre la placa de presión Vale Y hay que rellenar Los caminitos Vale Me parece bien Vale Entiendo que este camino Ya está ¿No? Vale Camino uno hecho Necesito más tiempo Vale Necesito más tiempo Vale Tú sigue ahí a lo tuyo No te No te compliques Este Está ya No está todavía Vale Ahora sí Vamos rellenando Este también Tengo todos los De momento Todos los Eeeh Ageletos Así que Venga vamos Hecho Y vamos a por el último Me gusta mucho La verdad El tema de cómo han pensado Los tipos de eventos O sea Eso sí que me Me mola bastante Porque me parece que Que lo hace interesante Por lo menos que no sea Sin perdón Sí que es cierto que cuando Como todo Cuando hagas esto 500 veces Por lo mismo Acabas un poco hasta Hasta el nabo ¿No? Como es normal Pero creo que ahora Al principio por lo menos Puede ser interesante Vale Esto ni me mejora Esto sí Tapatos del transeúter Me hace mucha gracia Cuando leo lo de transeúter A ver Siempre me voy muriendo ¿Vale? O sea Tampoco lo tengáis muy en cuenta Pero Pero siempre voy Como al límite de vida Al límite por debajo Siempre Claro Si hubiera una habilidad Que fuera de esas Hace más daño Cuanto menos vida tengas La tendría que coger Porque se me olvida Siempre curarme No por otra cosa Por aquí no hay ninguna estatua Tío Porque este parece un sitio Un sitio bien Para estatuas ¿No? ¿No? ¿Ninguna estatua de Lilith? Bueno Pues nada Seguro que hay Evidentemente ya guías Hechas que te dicen Exactamente donde está Cada una de las estatuas Y todo ese tipo de cosas Pero me parece un poco Meh El tema ese de Mirarla absolutamente todo ¿No? Es como lo de las guías Estas Sí Si puedes aplicar una guía Para Para ver exactamente Cómo es más efectivo El personaje Que tal Pero como que Parece que mola un poco más El investigarlo ¿No? Y ver que es lo que Va mejor con tu sistema de juego O lo que sea De momento la peste Que al principio estaba Que te cagas Ahora le he puesto de nuevo Y oye En comparación con lo que llevo Evidentemente Me quedo con esto Aquí aparece un clavo ¿No? Ok Vamos para adentro A ver que encontramos Bueno Recordatorio Para los que estáis por ahí ¿Vale? Que si alguno no me sigue todavía Y le apetece darle al botón Es gratis ¿Vale? O sea que le podéis dar a seguir Aunque luego después Desactivar la campanita Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Yo que sé Por lo menos porque me sigáis Que Siempre a gusto Que te siga gente Vale A ver por aquí Más que era por Por ver las alertas Si todavía funcionan Y todo eso Que la verdad que no se ha vuelto a probar No sé si están Entiendo que están activas Pero no Venga A pastar Los árboles son siempre En todos los juegos de RPG Como un recurso Necesario ¿No? Parece que siempre Están ahí Que hay que Hay que poner árboles Árboles y arañas Son cosas que tienen que estar En un RPG Obligatoriamente Y slimes Son Bueno Los esqueletos Realmente que son todos los putos glitches Dios Espérate que me Que me hincan Por ponerme a hablar Tengo la sensación Que aguanto muy poco Tío Siempre pasa igual Cuando empiezas con un personaje Siempre al principio Es como Ah que bien Que fácil Tan no sé qué Y luego después de pronto Empiezas a ver las carencias Del personaje No te hace falta Ni que te las cuentes Las ves tú Un par de esqueletos Que me hacen falta Faltar más coléricos Faltar más por ejemplo No siempre en todos los En todos los RPG hay Bueno Vale Me has dado Estás atrapado En una ilusión Creada por los Oradrim El portal Te sacará De esta Vulgar Trampa Entiendo que esto Es un druida Porque eso O va tan fuma Al personaje Que le está hablando Un perro oso Tristan La bella ciudad De Tristan Cada vez que venimos A Tristan Está peor que antes ¿Quién eres? Ah es verdad Este es el lobo Este es el lobo Que le falta la mitad A la cara Es verdad Siguiendo a los Oradrim Este es Diablo Pero vamos Del todo Que es Diablo Si no es Diablo Es Sinarius O alguna cosa de estas Su camino Siempre acaba Fuego Y muerte Ahora la puerta Buah que guapo Lo del tema ese Que esté así como pegada Nos vamos Para advertirte Llegará el día En que los Oradrim Tropiecen No estés cerca Cuando ocurra No he puesto la luz Atrás ¿Por qué? Bueno he puesto las luces Porque tampoco sé Donde está el mando Que también Corre Que estaba todo junto Vale Vamos para adentro A ver dónde nos lleva esto De vuelta en la ilusión De los Oradrim Esto se supone Que ya es el mundo normal ¿No? Entiendo Ah mira Me iré Perfecto Ahí estás Creo que me he perdido Lo mismo que nos pasó A mi madre Y a mí antes El camino Hasta la cámara Acaba aquí Así que debería estar Entre estos árboles Vale Busquemos la entrada A la cámara Entonces Entiendo A ver Pues Una enterrona Claramente Vale Vale Se me ha pillado Joder A ver Cargate al fantasma ese Porque Hostias Hostias No me ha puesto Para no perder la costumbre Venga Ok Menos mal que siempre Nos quedará Vladimir El buen Vladimir A ver Esta andana de sangre La tengo Pero porque me la están Dando un objeto No porque La haya creído yo ¿Cuál puse? ¿Puse esta la otra vez? ¿La de aplicar Vulnerabilidad? Ya no lo sé Si tenía puesta esa Para que tengo que seguir subiendo cosas O sea que Voy a seguir subiendo un poco Daño y vida Venga Daño y vida En los esqueletos Es que necesito que me apoyen un poquito con el daño Porque ahora mismo estoy un poco jodido Así que todo lo que me puedan ir ayudando Los esqueletos Mejor que mejor Al llegar al nivel 15 Y completar la búsqueda del legado de los magos Los hechizos Vale Esos son los de las Especies como de misiones esas Vale Ahora se puede pasar por aquí Es como que se ha abierto una zona del mapa Por decirlo de alguna forma Así Menos O sea Más gamer que otra cosa Venga Vamos para la cámara El caso es que no sé por qué A los oradrin los tienen Siempre como que no son Buenos Entre comillas Que tengo una gana De ponerme a dibujar Que no lo sabe nadie Porque me está costando Horrores No es lo que esperaba Pero no perdamos la esperanza Solo necesitamos un libro Un hechizo Para cruzar el lago negro Y detener a Lilith Ok Vamos a ello Vale Puerta cerrada Cerrada Otro camino Ok Esto va a ir rápido hacia adelante O sea que En principio no va a haber mucho problema Libro rádrico Encantamientos y versículos Menores No me voy a leer eso ahora Esto es Creo que está escrito En código horádrico Y aquí El mismo símbolo En la puerta Tengo una idea Coge y le tira El libro a la puerta Pum Reventa Y dice Hostia Era justo lo que quería Vale Me aparto Ahora sí Hola Buenas tardes Entramos Venga Otro sello El mismo de antes Y otro sello Diferente Tengo que elegir el camino O algo Vamos Neirel Es el mismo sello De antes No será difícil romperlo Pero no entiendo Por qué lo iba a usar alguien aquí Verás tú Vamos a liberarlo Que no debamos Por supuesto Nada debe de tener La persecución De Lilith Abriré la puerta Y si nos dividimos Avanzaremos más rápido Solo si te quedas A este lado De la puerta Vale ¿Qué debo buscar? No lo sabes Un libro Un pergamino O cualquier cosa Que nos ayude A cruzar el lago negro Yo flipo Con que la niña Que tendrá 16 años Tenga súper claro Lo que hay que hacer Y me lo vaya explicando A mí Que se supone Que soy un nigromante Que tengo que estar Ultraformado En todas las mierdas estas Levanto muertos ¿Sabes? O sea Entiéndanme Y está la niña Aplicándotelo todo Como si fuera subnormal Directamente O sea Porque te dice ¿No sabes lo que tienes Que buscar? ¿En serio? Vale Por ahí se oyen ya Corre Digo Se oyen cosas Vamos a hacernos un Vladimir La verdad que lo de Vladimir Quitar quita poco Pero recuperar Es que recupera menos todavía O sea Te sirve como habilidad de escape Porque te vuelves invulnerable Pero Pensaba yo que Te iba a servir más Para Para recuperar vida Y todo esto Y No tanto No sé si luego después Esa habilidad Mejorará De alguna manera Pero en el momento Es un poco Chusta Te sirve Para escaparte Únicamente Lo único que Estamos dispuestos Vamos a cargarnos primero A todos los Chaletitos Estos de por aquí No estoy listo Más que nada Para quitarnos un poco Del daño externo Necesito tiempo Para eso Sí, sí Pero no te mueras Al menos Tenta que Vale Ok Bien Sencillo Tenemos seis Para curarnos Tenemos por aquí Más bichos Así Tengo más tiempo Corre Vale En general La combinación De habilidades Que tengo No me No me desagrada O sea Me parece Que está Bastante guay Vale Esto es un Un qué Un nada ¿No? Vale Record Heraldo De lili Hostia Correcto Hostia Necesito Más tiempo Vale Ey Ey Cúrate No te gusta aquí Alza la esencia necesaria Joder Cuando te hace ahí El doble ataque ese Cuidado ¿Eh? Complica bastante El tema Esto me recuerda Al... Es que no me acuerdo ya Cómo se llamaba Tío El enfrentamiento Es el de la que Que había que hacer Un globo de veces Para... Para sacar la capa No me acuerdo Cómo se llamaba La pava esa Para eso Vamos a ver Como le da esta señora Creo que le faltaría poco Uff Necesito Y a mí también Vale Bueno esa Ok Hecho ¿Por qué protegía Un demonio Ese libro? O porque es un libro De personas malas 2.7 Me interesa Reequipando ya eso Y esto Pues un poquito más de daño Tío Si es que Qué puto bajón De daño He tenido El de transporte Vamos a ver Dónde me lleva Ok Esto no se abre Variará en función De la clase O algo Por donde entras Espero que hayas tenido más suerte Que yo Si Interesante Este libro Lo escribieron Los Oradren Contiene hechizos Y teorías Creados por Radma El primer Nigromante Eso no es Lo que estamos Buscando No Pero puede servir Tiene que haber Un hechizo aquí Que podamos usar Para recuperar A mi madre Ella conoce El ritual Para cruzar El lago negro ¿Estás segura De que es buena idea? No, seguro No tenemos alternativa Mi madre nos ayudará Nos vemos allí Vale Con esto completamos Otra de las partes De las misiones principales No sé realmente Cuántas Cuántas misiones principales Habrá, ¿vale? Pregámosle Esto es una puta mierda Pero con un piano Genial Me encanta cuando me dan Un objeto de misión Y resulta que es peor Que lo que estoy consiguiendo Simplemente con No hacer las misiones Es una cosa Ay, Dios Se supone que las misiones Tienen de alguna forma Que animar a la gente A hacerlas, ¿no? O sea, no sé Vale, ¿dónde narices Estamos ahora? Porque parece que Me he ido a Mordor, ¿no? Este es el mismo sitio Antes, ¿sí, no? Vale Aquí sí tengo Teletransportador Y por aquí hay cosas Para hacer La vía oscurecida esta Casi seguro Que la hicimos, ¿verdad? Sí, porque de hecho Lo tengo todo Esto es donde entramos Para Donde matamos A la madre Vale, vale, vale No sé dónde estamos Entonces Bueno No tengo ni puta idea Donde estamos Quiero decir que Por lo menos estoy ubicado En el mapa Eso sí Eso se coge, ¿no? Vale El lomo todavía no sabe Ni que le están atacando ¿Sabes? O sea 25 minutos después A tope con la vía Ok ¿Me tiro por abajo? ¿Por dónde me tiro? Yo creo que sí, ¿no? Vamos por abajo Y buscamos otro Otro sitio Había luego después Otra parte De la misión principal Que era de ir a A un templo Que había al Noroeste Que más no recuerdo Más que noroeste Noreste O sea Está arriba a la derecha Proveedor de curiosidades Este lo voy a vender directamente Ah Ahora puedo vender cosas Genial Buen intento Oye El caballo ¿Se podrá comprar ya? Que esto El otro día Estaba con ello Que no tenía muy claro Si puedo comprar caballos O qué Porque aquí aparece Lo de la montura Y lo mismo Tengo montura Y no No la estoy utilizando A ver Opciones Controles Lo mismo estoy andando A todas partes Si tengo un puto caballo ¿Sabéis? O sea Lo que pasa es que Como murió al principio Pues ya no tengo claro Si Movimiento automático Nada Eso Forzar interactuar Montar Montar Zeta Tengo un puto caballo Y estoy yendo andando A todas partes Correctísimo Me cago en mi puta estampa Vale Venga Bien hecho Vale Para montarme A través de la zeta Vale Vamos a recuperar un poco Ay dios Vale Esa me la tenía que subir también Más daño a los enemigos cercanos Me encanta Cuando Cuando te dan A entender una cosa Y no te explican el resto Es decir En la intro Que cuando estás haciendo Una especie de tutorial Prácticamente te aparece El tema del Te aparece el tema ese De lo del caballo Y ves como te matan al caballo O sea Es decir Te están diciendo Tu caballo está muerto Ya está Ya conseguirás uno Y cuando ves lo del Establo ese Realmente Como no aparece para comprar Por ningún lado Ni nada de nada Pues no me quedaba Muy claro Si lo estaba haciendo bien O no Vale Eso no es nada ¿No? Entonces Se metan Por aquí Pero Por simple Rabia O sea Tampoco Vale Vamos ¿Hacia dónde vamos? Vamos a pensarlo Antes de nada Voy a venir un momentito Ahora que puedo ir En caballo Ahora que sé Que tengo caballo Y vamos a coger El tele por ese No me voy a decir Que luego después Tengamos que volver Por algo Allí Y resulta que No tengo forma De viajar rápido Que me jodería Bastante La verdad Wow Go Luego las recompensas Tampoco es que sean La polla Las recompensas Que da este Lo que pasa es que Si lo vas siguiendo Pues te vas sacando Un dinero Eso sí Pasando de todo eso Vamos a por el No morir Dejamente No es que por la tontería Hacer lo del golem, ¿sabes? Porque realmente, bueno, con el golem Porque realmente Ya os digo que lo que va a dar de recompensa Va a ser una puta mierda, o sea Vale Bueno, a lo mejor no A lo mejor esta vez sí que ha dado cosa interesante Vale Visto Necesito más tiempo Vale A ver El escudo está Está bastante bien Y esto, sí Me parece bien Vale Si me quito esto, lo que pasa es que pierdo 208 de daño Que es la jodienda Entonces, bueno, al final entre los dos Pues como que compensamos un poquito el daño Pero Esto es que Como siempre, pues cualquier tipo de Cualquier tipo de armadura O de cosa que A ver, ¿esto recoge? No, tengo que bajar cada vez que quiero recoger algo Bueno No sé qué estaba diciendo Se me ha ido la puta flapa, ¿vale? O sea, como si no fuera importante Hay otro goblin Paso No Una vez, bien Dos ya Es vicio Tengo mi duda de por qué Este transportador no lo active Bueno, a ver Lo han matado Tampoco Pero tampoco es nada que nos sorprenda, ¿no? Están quemando peña aquí O sea, no sé si estáis viendo el árbol de personas que han hecho Bueno, esta la podemos coger por si acaso Por si acaso me encuentro por ahí Y como completarla Y amenaza por abalanzarse sobre nosotros En cualquier momento Luchamos a duras penas por mantenerla a raya Cuando los caballeros penitentes aún patrullaban por estos bosques Construían grandes braseros santificados para ahuyentar el mal Hay uno no muy lejos de aquí Si quieres ayudarnos a hacer frente a la oscuridad Enciéndelo Ok O sea, fijaos en la pira Que estos son personas, ¿vale? O sea Están haciendo una fogata de carne Esos eran cazadores de esta zona Fueron con mi hermano Perizan a guiar a unos mercaderes Por el paso de montaña Pero los atacaron los bandidos Los cazadores creen que Perizan les ha tendido una trampa No puede ser No es muy devoto Pero no haría algo así Quiero ir a buscarlo Pero los bosques son peligrosos ¿Y si te contrato como guardaespaldas? Sí Gracias Antes de irnos preguntemos por el pueblo Puede que haya vuelto por su cuenta Y ese sí Sí ¿Por qué le ha salido tan sobrado? Vale, se supone que tengo que ir con el pavo este ¿A dónde? O sea, porque realmente no sé dónde tengo que ir ¿Es aquí? A ver Lleva la cadena del guerrero El refugio La tribu del oso Esto es otra cosa ¿Y esta misión cuál es? Tío, yo es que cojo misiones Y no sé ni lo que cojo Se miraban antes con la L, ¿verdad? Sí Vale Misión secundaria El viejo brasero Tulo de sangre Lactan, un aldeado Ta, 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 ta Vale Vale Hay que preguntar por el pueblo, entonces O sea, hay que venir a hablar con las distintas personas de esta misión Ok Este uno Me temo que Perizan pone todo su empeño en evitarme Espero que esté por ahí rezando por su salvación Nosotros nos rendimos hace tiempo Ok ¿Es el liante? No Pero avísame si lo encuentras Tengo que hacerle unas preguntas ¿Qué tienen gente encerrada aquí? Soy inocente No dejes que me quemen Asesinaste a inocentes para robarles el dinero Confiesa y busca la gracia de la luz Es que como no sean culpables Lo van a quemar igualmente Para arrestarlo por fin Se fue con esos mercaderes paganos hace tiempo No lo he visto desde entonces Por la luz Esperaba Embuscaron a los mercaderes en un campamento justo antes del paso Busquemos allí Vale Si yo me monto en el caballo El otro se monta en el caballo O me sigue a pata Haciendo la maratón Me ha dado un poco de miedo por si acaso Al pasar por aquí ahora Esta gente mataba al colega ¿Sabes? O sea que Bueno, era al lado igualmente O sea, coger una poti Que voy un poco Puyo macho Es que pegan unos meneos Por la luz Qué horror ¿Hay alguna pista? Me acaban de poner al caldo, eh Vale ¿Y alguna otra misión? Joder No quería creérmelo Pero ya he visto esas cicatrices Las tenían los tipos repugnantes Con los que Perizan se reunía a veces Parece que ha acabado por unirse a ellos Debo encontrarlo Mi hermano debe hacer frente a la justicia Joder, hemos pasado de Quiero rescatar a mi hermano Voy a llevar a mi hermano A que A que se lo pulan en una hoguera Ha cambiado rápidamente El panorama, eh Vale Vale Venga Y ahora hay que encontrarlo por aquí En algún sitio Que me imagino que probablemente sea En el asentamiento O sea que se ve allá atrás Oh, ahí está Es que me enganchan así un poquito Me ponen del puto revés, eh O sea, no es Ni medio en broma El daño que me hacen Vale 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 Vamos a mirar aquí dentro Por si acaso estuviera aquí Que yo creo que no va a estar Pero bueno Por si acaso Necesito más tiempo Necesito más esencia Venga Venga Se va haciendo brillo, eh Es que cada vez como que Me da la sensación De que me va costando más Y más Y más El ir acabando con los enemigos Vale Mina terminada La verdad que pensaba Que me iba a encontrar aquí El final o algo De... De la misión esa Pero no Vale, un par de esteletos Y vamos Vamos fuera Tengo la exploración de cámaras Casi completado ya La de temporada Increíble Completo cosas sin querer Vale Yo no creo que por aquí Tampoco va a ser Porque ya esto se salga Así que Vamos para dentro otra vez La estatua que veo ahí arriba No sé si la... ¿Se han regenerado todos estos o qué? ¿Por ahí me salió un poquito del área? Aquí hay más peña que antes, eh Vale Es que no sé si la estatua esa La tengo o no la tengo La tengo Vale Como se comparte por cuenta Si la he recogido con otro... Con otro personaje Ya automáticamente esa no... No hay nada que hacer con ella Vamos Vale Pues si ese no es el escondrijo Y el otro tampoco Pues vamos a mirar por aquí abajo Tiene que estar en algún sitio de estos Evidentemente Debe de ser aquí Vamos Estoy listo Vale Morcelaguitos Y por aquí bajamos A la huida del degollador Suena bien como sitio así Para pasar las vacaciones No puedo pasar por alto Las maldades de mi hermano Luz Dame fuerzas Para llevarle tu justicia A mi historia sanción Que de verdad Que me han contratado Para salvar a su hermano En lugar de coger y decir Voy a intentar llevármelo Para reconducirlo y tal No, no Vamos a ver si lo matamos ¿Qué? Ah Se ponen ahora morados Porque les aplico debilidad Vale, vale, vale Eso es interesante también Pero se vuelven vulnerables Y entonces les voy quitando Vale Vale Es que me estaba Me estaba arrediendo un poco Porque digo Dios, me están saliendo Todos los enemigos De estos morados Como si tuvieran alguna habilidad O alguna cosa Y no No tiene nada que ver No es tiempo Vale Vale ¿Garrote? ¿Se me mejora algo? Vale, no puedo utilizar un garrote. Así que no me mejora nada técnicamente. A efectos prácticos, como si no me hubiera encontrado nada. Vale, Dios. Me han aplicado sangrado, ¿no? Cuidado, ¿eh? Puerta. Debo encontrar la llave. Vaya, por Dios. Busquemos la llave. No sé por aquí arriba, ¿verdad? Ok. Llave de contrabas en lista. Gracias. Fácil, sencillo y para toda la familia. Volvamos. Botas desgastadas. Interesante. ¿Y qué tenemos por aquí? Nada. Me tomo una, me llevo la otra. Ok. He apretado la tecla que no es, ¿verdad? Bien. Ahora sí. Claro que... Sí. ¿Y estos son 448? Pero de dos manos. Vale. Ok. Oye, y las joyas y todo eso es cuando voy a poder empezar a engarzar algo. Aunque ahora al principio entiendo que no interesa, pero más adelante voy a lo que no me siento. Porque de momento joyas no me ha caído ninguna. O sea, nada de nada. También es cierto que para encantar o para meterle una joya a algo de esto, pues mejor te quedas quieto ahí en tu casa. Pero bueno. Vale. Vale. ¡Porra! 9-3-7. Vamos a recargar los traste. Lo primerico de todo. Botas desgastadas. ¿Cuántas botas desgastadas me pueden llegar a caer, tío? A ver. Botas. Eh... Bueno. Más dos de armadura, pero pierdo los 13 de inteligencia. No. Prefiero ser inteligente a tener dos más de armadura. Vale. Por ahí no hay nada, ¿no? Voy obsesionado, tío, con la mierda de las... De las estatuas de Lilith. Por si encuentro alguna. Pero que yo creo que en estos sitios no deberían de aparecer el tiendo. Tengo que ver a por ahí alguna wiki o algo donde expliquen exactamente dónde pueden aparecer. Porque si no... Recupera muy poquita vida cuando utilizas esa habilidad. A ver si la estás utilizando continuamente... Pues a lo mejor sí que te arrenda un poco más. Pero si no... De vez en cuando me llevo unos wiki espectaculares. No estoy listo. No estoy listo. Voy a sacarnos a lo poco esta de esta. Vale. Dije de huesos. Eso es para mano derecha, ¿no? Dije. Creo. No lo sé. Creo que sí. Era para mano derecha. A ver. Ah, no. Es un amuleto. Este amuleto es que me da 2,9. Me hace daño. Y 5 de velocidad de ataque de los espirros. Así que... Me quedo con el otro. Porque realmente las habilidades que me está dando ese... Espinas y todo eso... Me da un poco igual. Por aquí. Por aquí. Total. Es gratis. Así que... Gastémoslo. Venga. Que llegamos al final. Perizan. Perizan, maldita sea. ¿Dónde estás? Ah, míralo. Ahí está. Necesito un maestro. No. Vale. Estaba diciendo... Digo, ¿dónde está? Que no la veo. Está escondido ahí. Necesito más tiempo. Vale. A ver, en comparación con los demonios y todo eso... Este combate parece relativamente más sencillo. Por lo menos. Al menos en... En primera instancia, digamos. Se murió. Escalpelos. Una vez. K9 de daño es a dos manos. Vale. Con lo que ataque lento. Y el otro tengo ataque rápido. No lo sé. No lo sé. A ver, me gusta. Me gusta sobre todo porque es una puta guadaña y llevo un nigromante. Pero no lo sé. Lachan. Ahora lo veo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has podido caer tan bajo? Margrave exige justicia, hermano. Yo necesito justicia. Me dijeron que no sería nada. Mirlar unas pocas bolsas y dejarlos ir. Nadie tenía que salir herido. Pues hay una montaña de cadáveres detrás de ti. No he matado a nadie. Huí y me castigaron por ello. Tienes que creerme. Nunca convencerás a los demás. No podemos volver a Margrave. ¿Puedes andar? ¿Lachan? Esto eran túneles de contrabando, ¿no? Lo seguiremos hacia el sur, donde no nos conozcan. Empezaremos de nuevo. Gracias por tu ayuda. Es un idiota, pero es mi familia. No puedo. Confío en que no le contarás a nadie a dónde vamos. ¿Entendido? Hecho. Vale, nivel 31. Y un puntito más de habilidad. Perfecto. Vale, pues... Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Porque... Está bien. Otra vez. Hora y 23 minutitos. O sea que bastante bien. No sé luego... Si volveré a conectar, ¿vale? Porque mi intención es continuar con el tema de diseño y todo eso. Y tengo que hacer unas cuantas cosillas. Entonces, no lo sé si voy a poder conectar para enseñaros cosas. O si no, pues en otro momento, ¿vale? Pero lo que sí, mañana nos veremos otra vez. Y seguimos dándole caña al diablito. Así que, lo dicho. Espero que os haya gustado el directo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.